¡Hola Libra! Hoy es miércoles 13 de junio de 2018 y hoy la luna entra en fase nueva. Significa que se termina la fase anterior de la luna y se inicia una nueva etapa. Por eso se llama luna nueva. Si te esperas hasta... bueno, si vas escuchando este vídeo, voy a explicarte un truquito que puedes aplicar en tu propia casa para quitarte de encima toda la negatividad totalmente gratis, que podrás hacerlo tú mismo o tú misma en tu casa. Así que permanece atento a este vídeo y descubre ese truco. Se avecinan muy buenas cosas para ti, pero como todavía tienes algunas tensiones en el entorno, puedes toparte con personas intransigentes o que van al otro extremo, irresponsables y en ocasiones un poco inestables. Utiliza tu experiencia pasada para no comprometerte con personas así. Si te prometen algo, no lo creas enseguida a menos que venga de quien sabes que es serio y responsable. Por otra parte, en el amor las cosas son diferentes, ya que debido a los tránsitos astrales de hoy, la imagen que proyectas es desenfadada y suelta, atractiva y simpática, algo que realza mucho tu personalidad en todo momento. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, te tonificas y se alivian dolencias si has estado teniendo algunas dificultades digestivas o respiratorias. Las buenas noticias para ti son que a partir de estos momentos habrá una notable mejoría en tus condiciones de salud. En el ámbito del trabajo, tranquilízate, Libra. No te impacientes si no tienes todavía el empleo deseado en estos momentos, porque las cosas empezarán a girar positivamente para ti más pronto de lo que pensabas. Si estás sin trabajo, sería interesante que hoy revisarás tus cualidades, tus capacidades y vieses qué puedes hacer para mejorar todavía más. Incluimos estudios, por supuesto. En el ámbito del dinero y la economía, manda encerrado tu bolso a las peticiones de quienes se dedican a importunar a otros pidiendo dinero que no pagan. Las personas morosas causan muchos problemas y se vuelven muy pesadas y una pesada carga que cuesta muchísimo trabajo sacudirse de encima. No olvides que hay que ayudar a la gente a la que queremos, pero tampoco quitarnos de nosotros para dárselo a los demás. Así que ten cuidado y no te sobrepases. En el ámbito del amor, un sueño que se convierte en realidad deja de ser ficción para transformarse en una aventura de amor intensa. Este es el tiempo de los compromisos y las promesas. Algunas se cumplirán, otras lamentablemente no, pero de todos modos, seguro que salen cosas maravillosas. Si estás soltero o soltera, la fascinación que ejerces en ti te desenvuelve la personalidad y será tu carta de triunfo en las reuniones de las cuales participes. Si hoy te invitan a algún lugar, alguna cafetería o alguien quiere quedar contigo, es un día fantástico para desplegar toda tu personalidad. Tu nivel energético de hoy será muy alto y eso te permitirá hacer no solo sobre esfuerzos físicos, sino además lanzarte a las responsabilidades que tienes que hacer y hacerlas de forma eficiente. Lo que tienes que aprovechar hoy para que tu día sea completamente perfecto son las invitaciones que te lleguen para participar en diferentes actividades o eventos. En negativo, lo que tienes que evitar es descuidar tu actividad física. Cuidado también con la pereza, la inacción y el actuar demasiado cómodamente porque podrías tener algún conflicto. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes preparados para hoy para que yo pueda enviarte mi mejor energía y mis bendiciones. Vamos ahora con los ámbitos de las compatibilidades. En positivo, vas a llevarte hoy fantásticamente bien con el signo de Leo. Con Leo hoy vas a tener aventura, pasión y momentos muy divertidos, así que procura no discutir con ningún Leo o ninguna leona. En segundo lugar, con el signo de Capricornio vas a tener muchísima estabilidad, la mente muy abierta, vais a poder comunicaros de una manera maravillosa. Y mira que Capricornio suele ser un signo muy reservado, pero hoy sentirás como que se abre un poquito más. Y en tercer lugar, con tu mismo signo de Libra. Ya sabes que muchas veces el propio signo no es solamente compatible, sino que también es complementario. Así que si estás saliendo o estás conociendo a alguien de tu mismo signo, felicidades porque habrá mucha armonía. En negativo, puedes tener algún tipo de discrepancia con el signo de Scorpio, pero no olvides que es solamente por hoy, ya que mañana salen signos completamente distintos. Bien, y ahora te cuento el pequeño truquito por si quieres hacerlo. Este es un truco que yo hago todos los meses desde hace muchos años y la verdad es que me sienta de maravilla. Presta atención. Hoy, miércoles, a las 9 y 40 de la noche, da igual el país que seas porque es las 9 y 40, es la hora ideal para que todos tengamos la misma referencia. Ahora, tienes que darte una ducha e ir a la ducha con un vaso o con un cuenco en el que lleves sal, sal de mesa, la sal que utilizas para cocinar. Si no tienes sal, pues sales a comprar sal. Da igual, hoy en día hay mil tipos de sal, que si la sal rosa, que si la sal negra, da igual, sal. Da igual el tipo de sal que sea. Bien, coges un cuenco con sal y te vas a la ducha. Si te has duchado esta mañana ya, puedes mojarte simplemente el cuerpo, no hace falta que te vuelvas a duchar. Bien, si te duchas con jabón, te aclaras el jabón y una vez aclarado el jabón, coges sal con las manos y la frotas por las partes del cuerpo principales. Brazos, piernas, pecho, cara, cuidado con los ojos, nada de la zona de los ojos, el cuello, la espalda, bueno, no sé si ya he dicho la espalda, bueno, las zonas del cuerpo principales. Obviamente, si tienes una herida, no pases la sal por ahí, porque te va a picar mucho. Y por supuesto, las zonas más delicadas del cuerpo, tampoco pongas sal ahí, porque te vas a acordar de mí y de toda mi familia, seguramente. Entonces, lo que tienes que hacer es, en el momento en el que tienes todo el cuerpo con sal, como si fuese un exfoliante, frotas un poquito sin hacerte daño. Y lo que haces es aclarar con agua, nada más. No tienes que rezar ninguna oración, ni tienes que pensar absolutamente nada. Te aclaras con agua y sales de la ducha, porque esa sal se irá diluyendo en el desagüe y no pasa absolutamente nada. Entonces, te secas con una toalla, pero dando toquecitos, dando toques. No te frotes con la toalla, como habitualmente puedes hacer, sino dando pequeños toquecitos para secarte. Si hace mucho calor en tu país y eres de esas personas que se secan al aire, perfecto, pues te secas al aire libre y no pasa absolutamente nada, o sea, con el aire. Bien, ¿qué vas a notar? Primero, que esta noche vas a dormir como un bebé, como hace años que no duermes. Y si encima te cambias las sábanas limpias, ya va a ser, bueno, vas a dormir en las nubes. ¿Por qué? Porque en el día a día, con los meses, con los años, vamos activando energías negativas a nuestro alrededor sin querer. Que si una amiga o un amigo nos cuenta un problema, pues lo absorbemos. Que si una persona te ha atendido mal en una tienda y te ha puesto de mala energía, pues también lo atraes. Esas pequeñas energías que se van quedando estancadas son las que con estas duchas de sal vas a quitar de un plumazo automáticamente. Entonces, ¿qué vas a notar? Pues te vas a notar ligero, te vas a notar como que flotas, te vas a notar renovado, renovada. No es broma, te vas a notar muy, muy bien. Luego, al día siguiente, el jueves, vas a sentir como que las pequeñas cosas que antes estaban un poco bloqueadas se van a ir abriendo. Las cosas que estén muy, muy, muy bloqueadas no se van a abrir de golpe, obviamente. Pero sí que vas a notar como que, oye, parece como que la gente está mejor a tu alrededor, que te dan alguna oportunidad. Y yo he visto casos verdaderamente milagrosos duchándote con sal. Primero, una advertencia, solamente una advertencia. Esto solo puede hacerse una vez al mes. No te des duchas de sal cada día. Solamente una vez al mes y cuando es luna nueva. Yo el mes que viene volveré a avisarte de cuando puedes volver a hacerlo. No es bueno hacerlo frecuentemente porque cada luna tiene su influencia y porque protegerse demasiado no es bueno. Aunque parezca mentira, hay que dejar un poco de margen al universo para que nos dé un poquito de aventura. Y si te proteges demasiado, evitarías que te viniesen cosas buenas a tu vida también. No lo olvides. Entonces, solamente en luna nueva y en la hora exacta en la que empieza la luna nueva, que es precisamente la que yo te he dado. A partir de las 9 y 43 minutos. Fíjate tú. Pero bueno, por lo demás, perfecto. Ya me contarás en comentarios cómo te sientes si haces este sencillo truquito todos los meses en luna nueva. Ya verás cómo poco a poco te irás sintiendo mejor. Ya me lo comentarás en los comentarios. Suscríbete al canal. Dale me gusta a este vídeo para que sepa yo que has podido entender perfectamente este proceso. Hasta mañana, Libra. Disfruta de tu día.